Ya resolviste, ¿te acuerdas que tú tuviste varios problemas con Cristian de la Fuente en la anterior telenovela? Hace 10 años. ¿Pero ya se hicieron las pases? ¿Ya se vieron o nunca se... Mira, no solo conmigo, con mucha gente ha tenido problemas. No me gusta profundizar, la verdad es que Dios lo bendiga, no le deseo el mal. Lo único que te puedo decir es que es sanado, es sanado muchas cosas, está perdonado. Hay cosas que ni hablo porque, ¿ya para qué? Pero el bien siempre triunfa y la verdad siempre sale a la luz. Entonces, ¿qué te puedo decir? Eso es todo. Eso es todo, eso es todo. Le ha bajado mucho, ¿eh? Porque yo creo que se quedó mucho tiempo sin chamba y a de haber dicho, más vale que le baje al ego. Claro. Y a la soberbia porque... Mira, yo creo que en la vida todos podemos aprender y mejorar. Hay dos caminos, no hay de medias tintas, no se estanca uno. Bueno, o avanzas o no avanzas, o creces hacia el amor, la luz, la humildad, o creces hacia la soberbia, hacia la oscuridad, hacia hacer daño a los demás. El ego. Entonces, todos tenemos esta opción, que es el libre albedrío, entonces todos podemos cambiar, ojalá. Claro.